Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo un nuevo gameplay de terror Silent Hill 1 de PS1, parte 1 Silent Hill 1 de PS1 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 Estamos comenzando con el primer capítulo de Silent Hill 1 No quería molestarlos en el intro para que disfrutaran del video Para que se adentraran en la atmósfera de terror Vamos a poner esto en español Vamos a corregir un poco la pantalla Ya que está en modo PAL El disco que yo tengo es en modo PAL Y mi emulador está en modo NTSC Así que por más que lo he configurado se queda así la pantalla Pero si se apresa bien el gameplay así que no hay ningún problema Ya que la versión en español sale así A ver Ya nos estrellamos como salió en el video Y ahora tenemos que buscar a nuestra hijita que se acaba de perder A Cheryl Comencemos Cheryl ¿Dónde puedes estar? Es extraño No se oye nada Hay demasiada calma Este lugar es como un pueblo fantasma Cheryl A ver Estamos acá en este pueblo Está nevando Por lo visto Oigo pasos Miren Está Cheryl ¿Cheryl? ¿Es esa Cheryl? ¿Dónde estás? ¡Hey, espere! ¡Para! A ver No te vayas hijita Vamos Ven Tenemos que volver a casa Parece que Cheryl no me hace caso Voy a ir detrás de ella Para atraparla Ahí está Este juego de verdad es bien chévere De verdad La primera vez que lo jugué me dio bastante miedo Me acuerdo que es bien tranca Es fácil perderse acá Para resolver un puzzle o algo Así que pueden usar este video como guía Si lo juegan por primera vez en su vida Si lo juegan por primera vez en su vida Este juego Yo les voy a enseñar como pasarla Todo Para que sigan un orden Pueden usarlo como guía si desean O si solamente quieren ver algo de terror Miren uno más Pero para los que son fanáticos de Silent Hill Y quieren usarlo como guía Nunca lo han jugado O sea, lo ven y quieren jugarlo Pueden usar este video como una guía Para que sepan qué hacer Y todo eso Es muy extraño Cada vez hay menos luz Bueno, es mejor que nada Ok, sigamos Se ha oscurecido de repente la nada Ahora parece que está lloviendo Primero está en el vano Ahora está lloviendo Una silla de ruedas rota Pero qué hace acá En un lugar como este Obviamente que esa parte no se le pudo leer Pero yo sé que ahí decía eso Solo la mayoría de los textos De memoria ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ah, su madre Han crucificado a alguien, ¿eh? Ah, su madre Cuidado Ahí están los chukis Bueno, yo me acuerdo Que le decía a los chukis Con la jugada A estos nenitos Ah, los chukis No, no tengo plata Róbame, pero Porque yo no tengo plata Me mataron Llévate todo, pero no me robes No, no tengo plata Estoy seguro de que no estoy seguro Claro, creo que. Me encantado de escuchar. ¿Estás de aquí? ¿Por qué me digas lo que sucedió? Espera un segundo, soy solo un turista. Vení aquí para un viaje. Solo llegué aquí. No sé qué sucedió. Me gustaría saber. Sí. ¿Has visto una pequeña chica? Just turned seven last month, short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. Hmm. What's your name? Harry. 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 Harry Mason. Harry. 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 Use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. Lo mejor estaré cerca de estar cerca, estaré de vuelta con la ayuda más rápido que pueda. Ya que ya estoy por terminar el resident 4 para comenzar, el resident 1, así que si no estás suscrito, suscríbete, dejar tu like, tu comentario, puedes irme en twitter, darle like en la página de facebook para ver cuando subo videos o algo así, noticias y demás, espero se hayan divertido y apoyen por favor la saga de Silent Hill que recién la estoy empezando, fue su amigo Logan, hasta luego. Gracias.